Buen upset, ¿eh? Yo creo en él Y ya vamos a empezar esa Give 1 de De Pool B1 La segunda wave de Seultimate Wanted número 5 Y ya estamos en lo gordo de ello Ahí estamos, de momento empezando ya Un poco agresivo el Sora Del cual acaba de frenar completamente Ha dicho, bueno, ahora momento de tirar hechizos Y a ver qué pasa, ahí estamos Un poquitín de un par de uppers, intenta el tercero, no lo da Haciendo un poquitín de spacing con el Con los aéreos de Corring Que es lo que tiene que hacer muy bien Hard Hay que tenerlos muy presentes Y es una mecánica muy importante el personaje Absolutamente, es que Corring Tiene muy grandes D-Joints Que son activos durante mucho tiempo Lo que puede ser Una debilidad, pero Puede ayudarle mucho también en ciertas matchups Y yo creo que tiene el aventaje de Rango sobre Sora Y en momento Ha estado intentando ver si puede acercarse De alguna manera para pegarlo Y está jugando muy paciente Ya que ahora mismo con este Sora Jugando muy a la distancia Bueno, a lo seguro al fin y al cabo Como se juegan muchos Sora Aquí al fin y al cabo Con los hechizos, con los aéreos Intentando hacer los loops Que de momento no está saliendo ninguno Pero a base de hechizos Ya le está subiendo 100% Ya estamos a muy alto porcentaje Y un hechizo bien plazado en el ledge O un tipo de confirm con Nair Puede matar bastante rápido Pero va a saber si Jackie los tiene Y cuidado con esa roll Fuera del ledge Muy buen ledge trap por parte de Hark Con ese neutral B Le va a pegar un mordisco Le ha pegado bastante bien Después del taser Tiene que tener cuidado Ahí está Muy bien esperado Qué manera de jugar Ahora mismo Lo tiene leído completamente Quiere sobrepasar su seeding Quiere demostrar a los franceses Que ni de coña 0-2 Que aquí viene a pegar un poco fuerte Como mínimo Exactamente ¡Ay no! Ese es el mejor counter del juego Horrible Horrible El hecho de que te deje ya En una posición Como un tumbling Ahí Y te pone perfecto Para pegarte Es como horrible Y bueno Ahí está Ahora poco a poco Con el fire Con el sidekick Alejándose un poco Pero ya un 60% Recordemos que el bicho Pesar, pesar No pesa mucho El grab Se ha quedado Rozando el pecho Bueno Al menos por eso No ha perdido La interacción ¿Tú qué piensas De battlefield De esa marcha? A ver A mí me da Me da como Buenas vibras Para jugar con Corrien Uff, qué buen packer Qué manera de pillarlo Pero muchas Muy buenas vibras Para jugar con Corrien Porque el juego aéreo Es muy importante Es uno de los principales Y es Por favor Por favor Y además tiene Muchísimas extensiones Con sus combos Exacto En las plataformas O sea Es un muy buen pick Y claro Al fin y al cabo También es bastante bueno Para el Sora Porque vas a ser Todo el rato Saltando Si quieres o no Y para ir jugando Un poco a Me quedo No me quedo Me voy arriba Abajo Y extensiones Y eso Van muy bien Lo que pasa Es que eso Yo creo que para Tener las extensiones De Sora Hay que optimizar Mucho El combo game Y el panic Pero cuelo Ni kill screen Ni nada Quieres Quieres ir flotando Así que Back up Flotando Cerca del ledge Pues lo va a atravesar Completamente Con ese pin Le va a dar Con el tipper Y para afuera Tremendísimo hard Mirando Ahí con el sniping Con la puntita Ahí el tipper De esa En todo el corazón De ese side B Qué bonito Qué bonito Se nos ha quedado Sin corazón El Sora Kingdom nada Kingdom ya no tiene nada No hay kingdom No hay hard No hay nada No hay hard ni nada Hay hard solo hard Solo hard Solo hard Bueno Sobre todo NTK Quiere que sea Buena calidad de vida En todo el torneo Y se nota El torneo dura Solo el singles Dura dos días Sí Y bien optimizado Pero el torneo entero Fueron cuatro días Sí Es verdad Lleguien desde jueves Ya con el squad strike Dobles Y ahora singles Que son los dos días Que es el plato principal Y qué manera De repeler los ataques De hard Jacky Que acaba De hacer un poquitín De lump Se le ha escapado De las manos Nos saca Nos saca Una fase de K-M Ay, ay, ay Que lo va a ser castigado Tres fails En la perra Y ahora pi Que va a ser castigado Con ese counter Que es otra vez Lo mejorcito del juego Pero Pero Ese era el único move Del juego Que no podía castigar Con el counter True Qué triste, ¿no? En plan Oh Pues nada Oh Backer Fundis Salta por encima De la bola de fuego Estamos jugando Alistic Fighter Sí Ahora de golpe Es como Me viene Hadouken Salto y golpe Pues ya está Aquí lo vemos Hard jugando Muy buenos fundis Aquí con el upper Rozándolo ya El 17% De la segunda vida Poniéndose ya En cabeza Pero Con peligro Con peligro Que el bicho Este mata Que da gusto Está jugando bien Las mixups Y con esos sidebaderes Y con esos sidebaderes Ahora Pero no con los Stambees No 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 Tipo A veces se va a parar A dos sidebaderes Y Por eso No estaba listo Hara A hacerle parry Al tercero Cuando le ha dado Esto antes Hay que ser siempre Ambivo con eso Con Sora Para poder controlar El stage Más fácilmente Porque se puede castigar Muy bien Ese sidebader Exacto ¡Uh! Estaba preparando El counter Nuestro Vaya Hard Leyendo ya El periódico De mañana Directamente Qué locura Lástima Que no haya salido bien Muy bien calculado Por parte de Jackie El tiempo del hielo Y otra vez El freeze Pero esta vez Está nuevecito A un Hard Va a aguantar Muy poco tiempo Ahí congelado Y tiene que ver Si puede rematar A este Sora Que está viviendo Un poquitín Ya A duras penas Con ese porcentaje Le ha hablado Con un llavecito Una F-Tilts En todos En todos los pies desnudos De Corrin Tiene el dedo gordo El dedo gordo Disyuntado Ya lo tiene Hecho polvo Está Full camping Un poco aquí Teando todos los chizos Que puede Estamos camping Está camping Camping con desventaja Uy 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 que se viene Timeout Jackie es así Con muchos de sus personajes No va a buscar la interacción O tipo O tiene un gameplay Que para Para conterearlo Estás obligado A campear Tú también Es increíblemente Lame Sí Eso sí Ay ay No a matar aún Se pone la ventaja Hart ahí A 87% Aún Un poquitín Despacio Le deja Algún que otro Golpe Pero Tampoco se puede asentar Del todo Ya a puntito de morir Que está Dos golpes Dos situaciones Ya 134 Mientras Jackie que aún no ha estrenado Su última vida Y al back off Se lo lleva Se lo lleva por completo Ya Back off Y ya Volvemos a cero Para los dos En la última stock Estamos even Y ahora Va a hablar El skill El skill Y los golpes Que está molando El freeze Que no da El fsmash Tampoco Dos sidebills Que otra vez No se lo espera Bajar Está jugando súper bien Ese aspecto Jackie Pero Oh Y recibe ese ap Recibe el taser Aquí Párate Que te toca Me toca Me toca dar Te toca recibir Un poquitín El thunder Por debajo Del escenario Para pegar un poco Y Un poquitín Tirando para Jard Pero no se puede No se puede vender Aureloso Si no lo matas Nada Eh Osomand no está aquí Por eso Ay 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 Empieza a pillar Algo de ventaja Este Jackie Pero Ahora sí Se ha quitado Sigue sin pegar El mordisco Pero otra vez Vale pues nada Nosotros aquí como Ah está tensa la cosa Nada nada Que está tensa Lo corto yo De un saludo Ha llegado el doctor Pinchito moruno Te falta esta Esta vacuna Esta vacunita Ven para acá Traca Tú el corazao Uff Alergia Alergia Le va a dar Alergia a los dragones Oh Le ha cerrado Bastión hueco Esta vez Escher Bastión hueco Es un escenario Un poco horrible Para jugar con Contra Digo Contra Sora Porque Está en su casa Es que juega En caseta Y vamos absorbando El pueblo Si Sora juega En Hollow Llega Mickey Y le da assist Como en Marvel Es verdad Tiene las herramientas Toma Sora Bueno, de momento Dos cero Joder, se ha puesto el drip Oh no Oh no Se ha puesto el drip Esto ya es El GR5 Está calculando El resto de su vida Oh no Ya Har Acaba de ver aquí El cambio de drip Se sorprende Y dice Oh La cosa se pone tensa Se ha puesto El capuchón De De Mickey Pero está vestido Pero está vestido Es verdad ¿Quién menciona La puerta de la escena? Es roleplay Es lore Está haciendo ya El lore El roleplay completo De Mickey Mouse A ver si le puede dar fuerza Porque la necesita Tiene que ganar Tres seguidas Porque si no Har rompe El seeding Que le tenían puesto Que a ver Un poco bajo Pasar Har Y eso sería vergonzoso Para los franceses No, no, no Es fantástico Es fantástico Ahí está Casi se le cae Del cielo Ahí en el mordisco Que no lo ha podido pegar Por muy poquito Haciendo un poquitín Aquí de presión El escudo Lo tira afuera Con un vaquer Ojito que Har Se puede hacer Con la primera vida De esta posible Última porcina Otra vacuna En todo el pecho Har Estudiando medicina Otra vez ¿Qué está pasando? Joder ¿Pero qué estás esperando Aquí del borde? Chico Que no hay nada que ver Qué documentales Ni que nada Se nos va a hacer Médicos La motosierra Que no va a dar Por poquísimo El F Smash Casi consigue Casi consigue La del pibe motosierra Oh, qué miedo El Dengi de Chainsaw Man Ya viene el opening Nos viene aquí Bueno, cinco openings Esto ya El anime de Har Happy Day We met Christelle Lo que fue Cuidado El Amber lo manda lejos Una vida entera de ventaja Y a punto de morir Esta segunda Jackie Creo que El cambio A la capucha De Mickey Mouse Le ha venido Bastante mal No ve el periférico Se la ha perdido Así Solo así Estaba aquí De espaldas Y le he dicho Bueno, nada Pues te mando Tú quédate quieto Yo te mando vaya Es que claro Ahora Jara ha visto El cambio de drip Y ha dicho Me tengo que poner 100% serio Y está jugando de locos Una presión Ya se dice Hay que mantener siempre en cuenta Los aéreos de cor Toma No puede ser No se puede gimpear Es hora no se puede gimpear Pero Si se le puede atracar De otras maneras Oye He visto el pincho en el aire Y he sufrido Por el pobre Jackie Cuidado con el Thunder Que va a dar último No va a matar 127% Ya es bastante Intentando a ver Si puede rematar De alguna manera Jackie Pero De golpe se pone aquí Un poco a la defensiva Demasiado a la defensiva De hecho el backoff No se muere todavía Aguanta ¿Cómo aguanta Jara? Y ha interrumpido El Thunder Y ha pasado a través de eso No funciona No funciona ¿Qué ha pasado? A ver si volvemos Con la lección primera Español Vacaciones Lección primera No mata No mata Un pincho de tortilla Jara Está schmoving Está haciendo de todo Lo que puede No mata Se aferra la vida Vale Vale Que mal Tomémonoslo con calma Que está por fin Respondiendo Jackie Otra vez con ese counter Ese counter Es muy fuerte Yo creo que los solar De momento No lo usan Lo suficiente Aunque Jackie No lo usa perfectamente Cada vez Pero Abusa demasiado Pero es que es muy bueno Es que tú lo ves Y dices Es que es bueno Uy esto va a ser fuerte Esto va a ser Una castilla bastante fuerte Cuidado con el texar Y el pincho El pincho de tortilla vuelve ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Terminó las tres partidas Y ha quitado como Por lo menos Cuatro o cinco stocks ¿Qué puntería? Rompiendo el seeding Que le han puesto Aquí en Francia Bueno, bueno Rising star Crack Un crack Primer español Que veamos por aquí Y ya Pegando Pegando fuerte Pegando Con el pincho Muy buena Por parte de Hard Que va a avanzar En winner's side De su De su pulse Las pulse Son bastante cortas Son cortas Yo creo que Unas pocas más Y bueno Puede llegar Oh, lo va a filmar Filma el ganador Rey, mi Rey Rompiendo Si